Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo por acá o bienvenido si es la primera vez que entras a este canal. Hoy vamos a trabajar yoga y flexibilidad. Vamos a ir incorporando movimientos de pilates, yoga y de stretching para acomodar un poco las articulaciones, para devolverle un poco de elasticidad a los músculos. Les venimos demandando, estamos sobre el programa Abra Calabra, bien intenso, estamos trabajando con la fuerza, estamos trabajando con lo cardiovascular, le demandamos un montón a nuestro cuerpo y es hora de devolverle la calma. Te recomiendo que hagas este tipo de entrenamientos una vez por semana, más allá de que yo lo ponga o no en la planificación. Vos lo podés agregar a todo lo que venimos trabajando. Es importante porque cuando tus músculos funcionan bien en extensión, su contracción es pura, su contracción es más efectiva. Entonces es muy importante tener un músculo fuerte y tonificado como flexible, ¿está bien? Así que vamos a trabajar desde la tensión isométrica, vamos a trabajar diferentes movimientos que nos van a ayudar a lograr después un mejor trabajo en todo lo demás. Nada más, arrancamos, dale. Vamos a empezar, ahora sí, afirma bien tus pies sobre el suelo, vamos a tomar aire, arriba los brazos, miro entre las palmas, suelto el aire, abajo los hombros, aflojo una vez más, tomo aire, miro sobre las palmas, arriba los dedos, en dirección al techo, suelto, suelto, suelto una vez más, vamos a tomar aire, vamos a separar un poquito las plantas de los pies, vamos a ir a un costado, otra vez, miramos la mano, suelto, vuelvo al lugar, de nuevo, tomo aire, arriba, al otro lado, rotamos, miramos la mano, suelto, vuelvo al lugar, vamos a tomar aire y esta vez vamos a hacer un plegado, tomo aire, y las manos recorren el cuerpo y redondito el cuerpo baja, soltando el aire. Si esto es muy duro para vos, flexionas un poquito las rodillas hasta que el cuerpo vaya ganando flexibilidad y redondito, vértebra por vértebra, subís, despacito, una vez más, tomo aire arriba, redondita la espalda, como si se enroscara el cuerpo en sí mismo, me quedo abajo, extende las rodillas hasta donde puedas, el cuadro está contraído, se estira la parte posterior de las piernas y despacito y redondito, subimos, vamos a tomar aire esta vez y cuando bajamos vamos a armar una plancha, me quedo uno, inhala y exhala, dos, uno más, tres, levanto la cola, vamos a pasar a un perro boca abajo, acomoda tus pies, apoyar en tus manos, flexiona una rodilla y la otra, mantén el rechazo de las manos contra el suelo, los hombros lejos de las orejas, solo alterná el apoyo de un talón y otro, baja los dos, quédate, tres respiraciones, cola arriba, vamos a pasar a la plancha otra vez, vamos a bajar la cadera al suelo, mirada arriba, empeines relajados, inhalo, exhalo, vuelvo a subir al perro, una vez más, inhalando, voy a llevar la cadera adelante y arriba, regajo en peines, inhalo, y exhalando, apoyo los deditos de los pies y arriba, me quedo tres respiraciones, me adelanto y apoyo las rodillas, desde ahí vamos a hacer un brazo al frente extendido y la pierna opuesta, desde ahí se juntan codo y rodilla, uno y redondeo la espalda, extiendo tomando aire, suelto el aire, codo a rodilla, redondeo la espalda, inhalo, suelto, inhalo una vez más, redondeo, suelto, apoyamos, cambiamos de lado, arriba, redondeo, exhalando, volvemos a la posición inicial de cuadrupedia, vamos a apoyar un pie al lado de la mano, la otra pierna se queda relajada, fíjate que no estoy acá arriba, sino que fui con la cadera un poco más abajo, mano izquierda apoyada, mano derecha al cielo, rotamos, respiro, mirando la mano, armá un triángulo, un triángulo, vuelve la mano, apoya al lado del pie, la mano derecha se queda, ahora vamos a rotar hacia el otro lado, mantén la cadera quieta, esta posición es un poco más comprometida, volvemos, vas a dejar el pie apoyado en medio de las dos manos, y ahora lo que vamos a hacer es inverso, llevo la cadera atrás y trato de mantenerme cerca de la tibia, hasta donde llegues, si podes apoyar el pecho trasés, si no te quedas un poquito más despegado, pero trata de mantener la espalda derecha, y ahí, eso es, inhalo y exhalo, vuelvo hacia adelante, y ahora vas a tratar de a poquito, de levantar la pierna que tenés atrás, no despegamos el tronco, fijate, me quedo cerca de la pierna, hasta donde puedas, no levantes demasiado la pierna de atrás, que las caderas no se roten, quédate, pausa relajada, inhalación, exhalo, llevo el pie atrás, lejos, y me levanto arriba, el calón de atrás está apoyado, cadera baja, me quedo mirando arriba, bajamos, armamos una plancha, respiramos tres acá, cadera arriba, perro boca abajo, tres respiraciones, pasamos otra vez, a cuadrupedia, vamos a trabajar sobre el pie izquierdo, pie izquierdo adelante, voy a dejar, primero mano derecha apoyada en el suelo, la cadera se adelanta un poquito, ahí como de la posición de la rodilla, y vamos a rotar, primero, lazo izquierdo arriba, me quedo, miramos la palma, alineamos los hombros, el pecho rota, volvemos, vamos a apoyar la mano izquierda, y derecha arriba, volé, mantené la posición de la cadera, ahí siempre un lado más a ver que el otro, no pasa nada, las dos manos juntas, vamos a ubicar ahora el pie en medio de las manos, vamos a llevar la cadera atrás, y mantenemos el tronco pegadito, todo lo posible, a la pierna extendida, los deditos miran al cielo, me quedo, flexionamos la pierna de adelante, acomodamos las manos, la de atrás se va a levantar, y vamos a ir directo con control a un plegado, la cabeza relajada, acomoda las caderas, que no se roten, quédate, eso es, muy bien, pie atrás, apoyo talón, voy arriba, acomodo las caderas, me mantengo mirando al frente, primero, arriba, después, las caderas bajan, no vayas ni para adelante, ni para atrás, quédate, armamos una plancha, nos quedamos respirando acá, tres, inhalo, exhalo, cadera arriba, más cómoda, más cómoda los pies, si es necesario, alejada, hombros de las orejas, tríceps hacia adentro, camina, con los pies, me voy a girar para mostrarte lo que vas a hacer, vas a separar entre sí, los pies, y vas a bajar la cola, vamos a hacer esta posición de, cuervo, este no es el cuervo, hace rato que no estudiamos yoga, derechito el tronco, necesito que las palmas se mantengan cerca del techo, empujamos las rodillas con los codos, quédate en esta posición, eso es, eso es, soltamos el aire, manos al suelo, cola arriba, juntamos despacito los pies entre sí, y arriba tomando aire, suelto, deja que el cuerpo se acomode, vamos a pasar al suelo, vamos a trabajar así, la planta del pie derecho, al muslo izquierdo, la cadera se mantiene alineada, yo me puse en diagonal para que vos me veas, pero quiero que acomodes los dos huesitos, los dos isquiones, que están en la cola, y las dos caderas trata de alinear las derechas, sobre esta posición y la punta de los dedos arriba, tomamos aire y vamos a bajar, tomo aire, al frente, eso es, vamos a contar, unas respiraciones acá, sentí como va cediendo la cadera, como la espalda te va permitiendo un poquito más de movilidad, aprovechala, mantené en lo posible la planta del pie extendida, si no llegás no pasa nada, manos en la tibia, te vas acercando de a poco, cambiamos al otro lado, planta del pie en el muslo interno, los deditos miran hacia arriba, tomo aire, le vamos adelante, eso es, y volvemos, vamos a pasar al suelo, despacito, vértebra por vértebra, nos apoyamos en el suelo, vamos primero, levantamos la cadera del piso, lo que quiero que hagas es que tus hombros vayan abajo de la espalda, así trata de buscar, abrir el pecho, mantené cadera arriba, y si podés, las manos debajo del tronco se entrelazan, entrelazamos los dedos, y nos mantenemos arriba, abriendo el pecho, sigo respirando, si podés llevar la clase respirando por la nariz, está bien, si querés inhalar por la nariz, y soltar por boca, hoy está bien, tomamos algunos elementos del yoga, tomamos algunos elementos del stretching, los incorporamos a una misma sesión, suelto los hombros, vamos a hacer una bolita, llevar rodillas al pecho, suelta el aire por la nariz, entre medio de las rodillas, y vamos a extender brazos y piernas sin tocar el suelo, mantené tu zona lombar apoyada, esta zona quieta sobre el piso, y volvé a soltar el aire entre las rodillas, inhalo, extiendo, exhalo, entre las rodillas, un osito, inhalo, una vez más, exhalamos, apoyo la cabeza, relajo, piernas, aflojamos, una rodilla al pecho, mano puesta, va a acompañar para ir a un costado, esta rodilla si toca el suelo está bien, si queda en el aire está bien también, lo que te voy a pedir es que te concentres, en que el hombro puesto se queda sobre el suelo, vamos a buscar una rotación, quedate, 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 rodilla vuelve, cambiamos, vamos a ir al otro lado, acompañamos con la mano para que rote la cadera, pensá en dejar el hombro pegado al suelo, me quedo, un poco más, un poco más, volvemos, vamos a cruzar un pie a la rodilla opuesta, y lo que te voy a pedir es que acerques la rodilla, si querés agarrás la pierna por la tibia, si no pasás los dedos y lo agarrás debajo del muslo, como a vos te quede más cómodo, lo importante es acercar esta pierna que está flexionada al pecho, vas a sentir como se abre la cara interna del muslo, el glúteo de la pierna que está flexionada, es la pierna que vas a sentir en este momento, relajá, la vas llevando al pecho de a poquito, cada cinco segunditos contá mentalmente, podés empujar un poquito más, y desde donde estás, la pierna que estaba flexionada se va a extender, y vamos a buscar, agarrarla un poquito más arriba, de donde puedas, si vos podés de las rodillas, si podés más arriba, y si llegás al pie, excelente, no importa que se despegue la cadera en este caso, esto es lo que vamos a hacer, o desde acá, quien puede, y nos quedamos, sentí como se abre la zona baja lumbar, glútea, va a tirar bastante, el aductor, la cara interna, del muslo, o del cuáriceps, a veces quiero decirles las palabras técnicas, el nombre del músculo, y a veces quiero, decirles como se dice en criollo, para que sepan directamente a qué músculo ir, en criollo en la Argentina, porque quizás, no sé, a lo que acá le decimos muslo, en otro lado le dicen de otra forma, cambiamos de pierna, no nos vayamos por la tangente, ese sí, muy bien, rodilla al pecho otra vez, en este lado tengo, un poquito menos de movilidad, cada cinco segundos, tratamos de acercar, esa rodilla al pecho, en dirección al pecho, no es que tiene que tocar por supuesto, nos quedamos, abrimos, dale, esta semana, trabajamos las piernas bastante duro, nos merecemos, este stretching, extendemos, si llegas a la punta del pie, excelente, si no, tomás, desde la tibia, desde el gemelo, y empujo, un poquito más, aflojo, aflojas, las piernas en el suero, relajalas, sacudilas hacia los costados, hacia arriba, dales un respirito, vamos a hacernos un bollito, de costado, para sentarnos, quiero que hagas, unas rotaciones con el cuello, de la siguiente forma, el mentón, va al pecho, oreja al hombro, el mentón tiene que dibujar un círculo, acá, mirá, el círculo, lo dibuja adelante tuyo, entonces quiero que, si va a seguir mi dedo, el mentón, es el que guíe el movimiento, muy lento, vamos a ir a un lado, vos dibujá tu propio círculo, pero, valete del mentón, de la barbilla, para guiar el movimiento, no pienses en el cuello, pensá en el mentón, que igualmente tiene que ir relajado, dos, vamos a hacer, dos más, lento, relajá los hombros, no los pegues, a las orejas, los hombros se quedan abajo, dale un buen espacio, al cuello, para extenderse, estirar el mentón, nos ayuda, a estirar músculos del cuello, cuando estamos mucho tiempo, delante de las pantallas, suele, irse para adelante, suele arrugarse, vuelvo al frente, vamos a dibujar círculos, hacia el otro lado, empieza abajo, barbilla cerca del pecho, y dibujamos, el círculo imaginario, eso es, uno, suave, no te apures, dos, eso es, tres, muy bien, y uno más, cuatro, me quedo abajo, aflojo, muy bien, hemos estirado todo el cuerpo, trabajamos un poco de fuerza isométrica, como te dije, con el yoga, relajamos las articulaciones, podés repetir este entrenamiento, las veces que sea necesario en la semana, que tu cuerpo lo demande, pero te recomiendo una vez por semana lo hagas, tenés este, y tenés otro en la lista de stretching y flexibilidad, incorpora uno por semana, porque como te dije, no solo colabora con tu bienestar, con que te sientas mejor, con que evites contracturas y molestias en el cuerpo, sino con que cuando hagas un entrenamiento de otra índole, tengas mejor rendimiento, así que tu cuerpo, músculos y articulaciones, respondan mejor a gestos cotidianos y gestos de entrenamiento, nada más, gracias por haber hecho esto conmigo, me encanta que me acompañes, dejame tus comentarios abajo, si tenés alguna duda, respecto de este o cualquier otro entrenamiento, suscríbete al canal y dale click a la campanita, porque eso me ayuda muchísimo, me empuja a seguir trabajando en el entrenamiento, seguir trabajando con vos, te mando un besito, chau. Chau.